Hola, tenemos por acá un pequeño instructivo para revisar los exámenes en la plataforma, los exámenes que son con preguntas de ensayo. Por ejemplo, acá tengo yo en la página de mi materia de teoría social, el parcial recuperatorio, al que le doy clic, y me va a mostrar cuando se finaliza la actividad, cuando ya todos hicieron el parcial o el final, me va a salir la cantidad de intentos, es decir, la cantidad de veces que se hicieron el examen. Yo le doy clic a intentos y me va a mandar directamente a los estudiantes que fueron haciendo los intentos. Yo acá ya no estuve calificado porque son lejos, pero va a ser de nuevo, no hay problema. Por ejemplo, elijo acá a este estudiante, Rivero, y le doy abajo de la URL, clic donde dice revisión del intento. Cuando vos te aparezca por primera vez no te va a salir revisión del intento, te va a directamente salir revisar el intento, porque se supone que ya no lo hiciste. Entonces acá me aparece en fila, en las preguntas que le fue tocando en el orden cronológico, digamos, la primera pregunta y la respuesta que dio ella en el campo donde tiene espacio. Lo mismo con la segunda, la tercera, la cuarta, en este caso son cinco, así que yo tengo cinco. Acá ya están calificadas, pero te veas cómo se hace. Debajo de donde ella hizo la respuesta, te aparece escribir comentarios o corregir la calificación. Ahí me vas a dar clic y te va a abrir una ventana, entonces te va a aparecer directamente la respuesta de ella. Bueno, acá en este caso yo ya me hice el comentario y ya me puse la puntuación. Bueno, voy a poder hacer el comentario que quieras, acá podés borrar y escribir el comentario que vos quieras, y la calificación que siempre puede ir a el rango del cero hasta el mismo que vos hayas fijado como máximo para esa pregunta puntual. Una vez que termina eso, le vas a borrar y al estudiante le va a aparecer, va a poder ver la evolución que no le hiciste, el comentario que está acá, y también va a poder ver la nota que le corresponde. Vos me dicen que tenés que poner la nota máxima, si le diste un rango de 1 o 2, por ejemplo, podés ponerle 1 o si está más o menos, o podés ponerle 0 si pensás que no hizo nada. Cuando terminas de hacer eso con cada una de las preguntas, te vas a definir y pones finalizar revisión. Es decir, por cada pregunta te va a aparecer una ventana diferente, donde va a ir completando la evolución, si querés, si no, no le pones nada, y en lugar de ir poniendo la calificación. Una vez que esté calificada, en este caso, las 5 preguntas, te vas acá a finalizar revisión. Si te faltaste una, no te va a aparecer una ventana de ella, cuando vuelvas acá a intentos, el intento de hacer calificación 6, que se yo, en este caso, es la sumatoria de todas. Si te faltó, revisando una de las preguntas, no te va a aparecer la calificación. Vas a tener que hacer la línea, fíjate cuánto lo gasto, cuál se te pasó, y le das. Y ahí recién va a aparecer la calificación. Bueno, y eso es todo. En el caso del cuestionario que me hago este, solo te van a aparecer para revisar las preguntas de ensayo. Las otras se responden automáticamente. Así que, bueno, un beso grande y espero que te haya servido.